En estos momentos vamos a regresar a el tema, pero tengo a invitados el día de ahora que los necesito escucharlos porque ellos quieren participar en este panel y lógicamente ellos tienen el derecho que nosotros los 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 escuchemos. Ok, tengo en el panel a Judit y a Bani. Bani, muy, muy buenos días. ¿Cómo están los dos? Muy bien, si nos escuchas. Sí, los escucho perfectamente. Yo creo que a la audiencia también nos escucha perfectamente. Quisiera a Judit, lógicamente que parece que ya la conocemos aquí en algún momento estuvo con nosotros en este canal, pero quisiera que te presentaras, Bani, por favor, y nos dieras un poquito de quién eres y tu historial para que la gente tenga una idea de que si tienen ustedes alguna relación, quién eres. Entonces, algo muy breve, no necesitas ser específico si no quieres, lógicamente. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Bani. Tengo ya 40 años. Soy miembro activo de la Iglesia La Luz del Mundo y estoy casado con Judit por 13 años. Personalmente nos hemos separado dos meses, pero hemos estado junto durante 13 años. Así que como ven, obviamente, pues la conozco de pieza a cabeza. Yo creo que más que su mamá. Estamos en momentos difíciles, en momentos muy duros, en momentos alegres también, de vacaciones. Hemos convivido como pareja altas y bajas, como todo el mundo. Y ese es un poquito de lo que soy yo ahorita. Perfecto. Bani, bienvenido, bienvenido aquí al panel. Felicidades a los dos. Una trayectoria de 13 años no es fácil, lógicamente, pero ustedes han logrado, me imagino, que pasar varias circunstancias dentro de la relación de ustedes. Y parece que había ciertas cosas que querías aclarar. Y lógicamente, por eso te dimos la bienvenida en este día, en este momento, a esta hora, para que parece que había ciertas cosas que necesitabas tú decir y que la gente supiera. Te escuchamos, por favor. Adelante. Sí, mire. Yo quería hablar acerca del video que se hizo. En este tema quiero que quede claro que yo voy a hablar de Judit, de la trayectoria de Judit, ya que obviamente, pues, quién más la conoce como yo, perfectamente. Entonces, hay unos videos que salieron a la luz y no nada más es uno, sino son varios videos. No sé si alguien más los va a sacar a la luz o no, pero hay nada más tres personas que yo le envié esos videos. Obviamente, en su momento de tristeza, conflicto, yo los envié esos videos a tres personas que confiaba ciegamente. Obviamente que ya, ya este, ya sé que en esta vida no se puede ya confiar de nadie. Pero bueno, en este momento, en ese momento, yo mandé tres videos para que no se borraran de mi celular evidencias de que a mí me dijo el abogado que cuando yo estuviera en mi casa y Judit se pusiera, pues, de mal humor, yo la grabara para así yo tener evidencias. Porque usted sabe que en Estados Unidos se protege mucho a las mujeres y a los niños. Entonces, en una discusión que nosotros dos tuvimos, obviamente yo la grabé y este, y en esos videos yo los guardé en mi celular y se los mandé a tres personas de mucha confianza. Entonces, al pasar de los días, se hizo, se hizo, pues, esto yo lo tenía escondido, supuestamente muy escondido, pero sale a la luz. Parece que lo sacaron, este, otra plataforma que creo que se llama Batallón Cibernético, algo así. Esa plataforma del Batallón Cibernético son miembros de la luz del mundo. Ok, bueno, entonces, ellos exhiben, ellos exhiben el video, no sé quién se los manda de las tres personas que yo se lo envié, obviamente estoy dudando de quién se lo mandó, pero al momento de que lo mandan, obviamente yo, pues, me molesto, trato de hacer una llamada para que ellos borren el video. Sí lo borraron, pero después, este, vi que lo volvieron a sacar. Entonces, obviamente alguien más tomó, no sé, si guardarían el video, pero lo sacaron a la luz. Entonces, sí me molesté un poco porque obviamente yo no di autorización, este, nada más tenían autorizaciones a tres personas. Y sí me molesté porque fue, fue algo que yo, que yo no, que yo no acepté, o sea, yo no aprobé esa luz de confianza mío, sí. Pero, como ellos estaban explicando en el video, que aquí la verdad todo sale a la luz, y sí es cierto, hasta la misma Biblia lo dice, la verdad tarde o temprano sale a la luz, o sea, sobre todas las cosas. Uno no puede ocultar, por más que quiera ocultar a veces los problemas o los pleitos, es que con los hijos, que con la pareja siempre va a salir a la luz. Entonces, yo, 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 yo creo conveniente hablar en este momento acerca de, de lo que es Judit. Sí, como todos, yo creo que todos cometemos errores, no somos perfectos en esta vida. Y, y cada uno de ellos, pues, tarde o temprano lo vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, lo que pasó esa noche es que sí, yo la grabé, ella actuó muy mal, obviamente, ahí en el video está, y no estoy para justificarla. Ella salió esa, esa, esa noche con, con, con los niños a la casa de su hermano, y este, y yo me quedé solo en la casa. Yo ya no lo seguí, yo ya estuve, yo estuve solo en la casa. Al otro día yo me di cuenta que yo tenía una orden de arresto, por el tal motivo, yo no lo sabía, por el tal motivo, yo fui a prisión durante dos meses. Hasta que Judit retiró todos los cargos, y este, y mi hermana pagó mi fianza, y así yo pude salir, y me fui yo a la casa de mi hermana a vivir durante dos, durante unos días, unos días. Después, obviamente, obviamente, extrañaba mi casa, porque yo decía, ¿cómo no voy a ir a mi casa si es mi casa? O sea, mi nombre está ahí, o sea, es mi casa, ¿cómo no voy a llegar a irme a mi casa? Y están mis hijos, y obviamente los extraño. Y pues ya habla, de una u otra manera, Judit trataba de contactarme, de pedirme perdón, pedirme disculpas, que por favor, pensara mejor las cosas. Y obviamente, pues, como dice el dicho, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y volví a hablar con ella, sí, hubo un pequeño enojo de mi parte. Yo en ese momento le grité, le hablé, le dije que no era justo lo que estaba pasando, pero también comprendí la situación que a veces no estamos bien emocionalmente, y tenemos problemas tanto económicos en el trabajo o sentimentalmente hablando. Y, bueno, lo que hice fue perdonarla. Ahora sí, como quien dice, de uno te da una cachetada y pues dale la otra, ¿no? Y traté de olvidarlo, de estar con los niños y llegar otra vez a mi casa, porque pues, obviamente, ¿quién no extraña su casa? O sea, de estar viviendo arrimado quizás con un familiar, no es lo mismo estar en tu casa, tus cosas, tu familia, tus hijos, que se levante tu hijo y te diga, papá, ya estás aquí, te amo, te quiero. O sea, todas esas cosas, yo soy muy apegado a mi hijo. O sea, mi hijo, como ustedes saben, él tiene un problemita, él tiene siete años, tiene un problemita que tiene autismo. Entonces, yo estoy muy apegado a él. Y ahorita estoy en unas condiciones, lamentablemente, de enfermedad. Y no estoy trabajando al cien. Sí trabajamos porque tenemos un negocio, ¿verdad? Y en el negocio estamos al cien por ciento. Pero no estoy aportando más de lo que yo quisiera aportar, porque Judía es la que lleva, yo creo que la batuta mayor de la casa por ser maestra y por sus estudios. Bueno, hablando un poquito de ella, lo que dicen que ella ha sido una mala madre, a mí me consta que obviamente no ha sido una mala madre. Ella se ha sacrificado mucho por sus hijos, inclusive en una ocasión ella pedía prestado a algún familiar para poder comprar y sostener a sus hijos. O sea, a lo que yo me refiero es que no conocen la historia de Judit, no pueden hablar las personas acerca de Judit si no saben quién es Judit. Yo creo que soy una de las personas indicadas de decir que Judit ha sacado a la familia sobre adelante, sobre sangre, sobre ahogamiento de agua, sobre todas las cosas. Entonces, aquí los niños se han superado gracias al esfuerzo de nosotros dos. Pero sí, le doy un poquito más de la ventaja de ella porque la niña ha estado concursando unas carreras, más de tres mil personas corriendo. Ella es atleta y ha ganado segundos, primeros lugares. Y en la escuela obviamente tiene los grados más altos que otras personas, que otros niños, que otros jóvenes en la high school. Y mi niño también ha sobresalido a pesar de, pues, su capacidad que no está al cien. Sabe leer, sabe hablar inglés, sabe hablar español y sabe escribirlo también. Entonces, ha sobresalido todas las cosas porque, pues, de una u otra manera ha habido amor en la casa. Le ha dado amor, le ha dado estudios, le ha dado atención a los niños. Entonces, no es una mala madre. Tenemos momentos, arranques de ira, de enojo, pero no es una mala madre. Es una buena, buena, buena mamá. Es una buena, se le puede decir que es una buena maestra. Los mismos alumnos la levantan, le dicen, maestra, usted ha sido la mejor que he conocido. A mí me gustaría que cuando yo me case mis hijos y usted sigue siendo maestra, traerla con usted. Los niños ya se gradúan, se salen de la escuela y le siguen hablando a ella todavía y le siguen diciendo, maestra, la puedo invitar a un café, maestra. La siguen yendo a ver todavía, le llevan algunas flores. ¿Por qué? Porque es una mujer que le gusta mucho, sobresale en lo que viene siendo las labores hispanas. Todo lo que viene siendo de proyectos, de cultura, todo eso le enseñan. Y no nada más le enseña, sino lo saca a ver a teatro, lo saca a ver a cines, lo saca a que conozcan los museos. Y entonces todo eso a los niños les alegra, lo sacan de la misma rutina de todos los días, nada más estar sentado en clase. Y ella lo saca, hace eventos en la escuela para recaudar fondos para los niños de bajos recursos, que no tienen quizás a lo mejor libretas. O de hecho, una vez, en una ocasión, por qué no decirlo, se contactó con un alcalde de aquí de Harris, de Houston. Y lo que hizo fue generar fondos para un niño que se venía caminando y comprarle una bicicleta al niño, porque sus padres no tenían el efectivo. Y les compró una bicicleta entre varios, ¿verdad? Lo juntaron y todavía le dieron un poco de dinero para pagar su renta. Entonces, ha hecho muchas actividades. De hecho, yo de eso tengo fotos. A los niños que no van a la escuela porque se lesionaron, porque tuvieron un accidente, los va a visitar. O sea, no tiene nada que ver aquí la escuela con las cosas personales de los niños, pero ella se mete tanto en la labor de querer ayudar. Es una mujer que le gusta ayudar, no le gustan las cosas que están mal. Siempre le ha gustado ayudar al prójimo y a veces no les cobra. Por ejemplo, ha venido personas que dicen, por favor, ¿me puede notariar este papel? Adelante, yo te lo notarizo y no hay problema. Yo no te cobro. Entonces, ese es el punto principal, ¿verdad? Yo voy a venir a aclarar acerca del video nada más, acerca de quién es Judit. Ese es mi principal nada más. Perfecto. Sí, mire, nada más quería comentar un poquito sobre el caso de mi hija. Ajá. Mi hija es muy callada. Mi hija no dice nada. Mi hija no sabe llevar un tema, no sabe llevar una conversación absolutamente para nada. A ella no le puedes preguntar porque, o sea, si le preguntas algo, te va a responder educadamente, pero no le puedes sacar plática. Entonces, mi hija es muy callada, muy seria. Entonces, ella, un día que íbamos de vacaciones a la ciudad de México, específicamente a Acapulco, a Herrero, de donde yo soy, platicamos con ella que íbamos a ir de vacaciones. De pronto, este, nos dimos cuenta por su celular que alguien le estaba texteando, diciéndole, yo no quiero ir a Acapulco porque allá me lo voy a encontrar y no quiero verlo. Entonces, nosotros, al momento de que pasó eso, pues que sí quisimos ver qué estaba pasando, ¿no? Nos alteramos. Para esto, yo soy, yo creo que en la casa yo soy la persona adecuada que habla con paz, que habla con tranquilidad y que te da la confianza para hacer las cosas. Entonces, este, en este caso, yo fui el que me encerré en el cuarto de ella, de mi hija, me encerré y me acosté en su cama de ella y le dije, aquí estoy, mi hija, dime qué está pasando, porque descubrimos esto en tu celular y dime qué está pasando, por favor. Bueno, mi hija, de alguna u otra manera, no me quería decir, entonces yo le prometí a ella, le dije, te voy a prometer que esto va a quedar entre nosotros, no le voy a decir nada a tu mamá, ni nadie lo va a saber. Entonces, cuando yo le dije eso, obviamente que mi hija sabe quién soy yo, me ha confiado mucho en mí y me empieza a contar y a decir que, que me empieza, me empieza a contar mi hija que sí, lamentablemente había pasado un caso cuando ella tenía alrededor de 6, 7 años, no se acuerda muy bien de eso. Eso fue lo que yo le dije a las autoridades correspondientes, al detective, lo que mi hija me había contado a mí. Entonces, este, yo a ella contándole y diciéndole que me dijera con más detalles qué estaba pasando, obviamente que ella, ella me empezó a contar que sí, que le había tocado su tío en sus partes privadas y que lamentablemente no habían dicho nada porque tenía miedo de que no le fuéramos a creer. El típico miedo de un niño, de un indefenso, que ella tampoco sabía exactamente qué tan malo era lo que estaba pasando. Entonces, yo con todo el dolor de mi corazón, la escuché y obviamente que no le especifiqué exactamente, pero le dije qué partes había tocado y me dijo ella las partes privadas. Entonces, a pesar de lo que estaba pasando, yo le dije a ella, discúlpame mami, discúlpame por lo que te voy a decir, pero le tengo que decir a tu mamá, esto lo tiene que saber tu mamá, o sea, no hay de otra. ¿Cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama esa persona que tocó a la niña? Se llama Juan Pérez. Juan Pérez, perfecto. Juan Pérez. Y obviamente todo eso pasó en su casa porque nosotros dejábamos a los niños para nosotros hacer la actividad del negocio que nosotros tenemos. Y no nada más a la niña, sino también dejábamos a nuestro hijo, a los dos niños los dejábamos. Entonces, pues sí, lamentablemente cuando pasa eso, yo le digo a su mamá, ella se pone muy mal, pues ya sabe, somos los papás y obviamente cómo no nos vamos a poner mal. Y sí, decidimos hablarle a la primera persona que teníamos la confianza, que es la hermana de Judit, la mayor. Le hablamos, ¿por qué? Porque ella había pasado el caso similar con sus hijas y con el mismo tipo. Entonces, ya cuando llegó ella, le empezamos a contar y obviamente, pues yo caí en llanto porque era la primera persona que le estaba yo contando lo que le había pasado, aparte de Judit. Y, pues, ese fue un poquito de contexto lo que pasó. Y ya después, pues ya lo que le investigaron a ella y le empezaron a preguntar los detectives a ella con exactitud que había pasado. Y pues ya ella contó el mismo testimonio que me había contado a mí, pero ya con detalles que yo no sabía. Entonces, me estás diciendo que esta persona, la que tienes en pantalla, que se llama Juan Gabriel Pérez, él no solo tocó a la niña de ustedes, que en ese entonces tenía siete años, sino que él ya había hecho cosas similares con la hija de la hermana de Judit. Sí, la hermana de Judit tiene dos hijas y eso, y eso, este, ellas, ellas decidieron hablar, decidieron hablar en su momento, ¿verdad? Y por ese motivo él fue encarcelado. No necesitas decirme los nombres de las niñas, nada más dime la edad que tenía la niña, la hermana de Judit, cuando esta cosa que tienes en la pantalla las tocó también. Sí, mire, no les sé decir más o menos la edad, pero fue hace siete años, porque hace siete años pasó el suceso, porque Judit se estaba dando a luz a mi hijo, que tiene siete años. Y cuando estaba en el hospital dando a luz Judit, obviamente que fue a su hermana, y no sabía dónde dejar las niñas, y la dejó en la casa de mi hermana. Entonces, mi hermana estaba conmigo en el hospital, estaba la mamá de Judit, y estaba la hermana de Judit, la mayor. Entonces, obviamente que no sabían con quién dejar los niños, y lo dejaron, pues, con, con este, con, con ese señor que tenemos en la pantalla, que se llama Juan, a él le dejamos todos los niños en la casa, confiando en que lo, porque él tiene dos hijas casi del mismo tamaño de, de, de las hijas. Entonces, pues, obviamente no pensábamos que, que él, que iba a ser algo, porque, pues, tiene dos hijas del mismo tamaño que tenían las hijas de, de la misma, lo entiendo, lo entiendo. Una, una, una pregunta, déjame, eh, retrasarme un poquito. Me dijiste que cuando tu niña te dijo eso, tu primer instinto fue llamarle a la hermana de Judit. Mi primer instinto fue hablarle a Judit. A Judit. A mi esposa, y contarle las cosas de lo que estaba pasando. Sí, sí. Ella fue la que le habló a su hermana. Yo le dije que no le hablara, que, que mejor le habláramos a, a la, a la policía, a las autoridades correspondientes. Sí, correcto. Entonces, fue, fue cuando ella decidió mejor hablarle a su hermana para que viniera y nos ayudara con qué psicólogo estaba yendo sus hijas para que le ayudaran a la mía. Ajá. Ok. Mira, somos personas adultas. Tengo, estoy hablando con dos personas adultas en el panel y son padres y yo también soy padre. Ok. En el momento que te das cuenta que hay un abuso sexual hacia un menor de edad y que aparece o aproximadamente, o por lo que estoy detectando, fue hace siete años la niña que tendría unos siete, ocho años. Sí. Sí, por eso. El primer instinto de cualquier padre, el primer instinto de cualquier padre, o es reaccionar violentamente, o le llamas a la policía. Porque no necesitas en ese momento lo que, lo que el, 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 el instinto que se te viene a la cabeza es que arresten a este pedazo de basura y que lo metan a la cárcel y que, que ojalá y que se pudra adentro de la cárcel. Pero parece que tomaste varios pasos antes de llegar a la policía. Pero, pero, cada, cada uno de nosotros somos diferentes, actuamos, reaccionamos diferentes a, a ciertas situaciones. Pero, pero, finalmente, ¿cuánto, qué tiempo tuvo que pasar para que ustedes le llamaran a la policía? Mire, cuando, cuando yo le cuento esto a, a Judit, ella inmediatamente le habla a su hermana y le dice que venga a la casa, que algo estaba pasando. Ajá. Entonces, no le contó qué detalle. Entonces, la hermana se deja venir en cuanto cuelga el teléfono, ella se mete al cuarto y le empieza a hablar a la policía en ese mismo momento. Oh, perfecto. Para, 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 este, para que se hiciera, pues, un caso y, 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 este, y quedar registrado en el momento y la hora. O sea, no, no, no dejamos pasar ni, ni siquiera cinco minutos para hacer esto. O sea, todo lo hicimos inmediatamente. Perfecto, perfecto. Ok. Te lo digo, te lo digo, Benny, por lo, por lo siguiente. Porque la historia que tú me estás platicando a mí, yo la vengo conociendo desde hace treinta y cinco años aproximadamente, que es el, eh, y esta persona que tenemos en la pantalla, él, él es un miembro de la luz del mundo, ¿correcto? Sí. Pero lo que yo, lo que yo vengo conociendo, acuérdate que yo fui miembro de la luz del mundo. Yo un día me senté en las bancas, un día dije amén, estuve en el coro, fui muy activo, salí a predicar. Todo, todo lo que hacen los hermanos de la luz del mundo, que tenemos mucho respeto para ellos, es exactamente lo que nosotros hicimos en algún momento, hasta que nos dimos cuenta que esta, y, y, y no te vayas a sentir incómodo, pero es, hay, hay un patrón de conducta dentro de la iglesia de la luz del mundo que se encubren las violaciones sexuales a los niños, Bueno, yo les voy a demostrar algo ahorita, quiero que pongan mucha atención, y yo sé que esto nunca se ha publicado, y esto no ha salido, ah, al mundo. ¿Ok? Y esto también es importante, yo creo, para la fiscalía. Este es algo muy importante, porque les voy a probar que la secta de la luz del mundo apoya, apoya que los ministros, que, que ustedes de la iglesia no digan, reporten nada a la policía si ustedes ven algo así, aunque haya pruebas. Se lo voy a probar que esta es enseñanza de la luz del mundo. ¿Ok? Ok, vamos a ver esto rápido. Primeramente, les voy a presentar un libro. Aquí está. Ok, este libro se llama La Resilencia en la Fe. Bienaventurados los que saben preservar por John F. Salderiaga. Ok, y creo que vean aquí abajo de la página, miren, ¿qué símbolo ven aquí? Casa Cultural Berea. Esto está publicado por ellos, ellos lo apoyan. Y fíjense que hay una versión de este libro que se vende en Amazon y no tiene esto. Se lo quitaron. ¿Por qué? Porque quieren dar la imagen que no es un libro apoyado, enseñado por la luz del mundo. Déjenles demuestro lo que estoy diciendo. Yo no lo estoy inventando. Este es un libro que publica La Luz del Mundo, especialmente para ministros, para enseñarles cómo tratarlos a ustedes de la secta de la luz del mundo. La Luz del Mundo es un libro por la luz del mundo, publicado por ellos y influenciado por ellos. Vamos a ver. ¿Cómo dice ahí? La Resilencia en la Fe. ¿Cómo dice abajo aquí, amigos? Miren. La Luz del Mundo. Ok, aquí miren. Dice que se ve al revés a lo mejor, pero. Ok, dice Iglesia de Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Y luego en la siguiente página van a ver a esto. ¿Qué símbolos es este? Mira. Casa Cultural Berea. Este es un libro. Y fíjate, fíjate a quién se lo dedica este libro. ¿Cómo dice aquí? Ahí. Dice al apóstol por exceltud de Cristo, Samuel Joaquín Flores. Right here. Ok. Tienen esto. Casa Cultural Berea. Ahí, como le estaban demostrando, también tienen a. Tienen esto. La Luz del Mundo. Yo sé que se ve al revés en la pantalla. Ojalá no se ve al revés cuando se. Cuando se grabe, pero ahí está. All right. Ok. Entonces, este es un libro publicado por la Luz del Mundo. Aquí también lo tienen. Mira. Casa Cultural Berea. Ok. All right. Vamos a ver qué es lo que dice este libro. Si una persona. Y este es un libro para ministros. Ok. Aquí les dicen cómo, qué es lo que tienen que hacer. Y ya me lo termino. Tengo mucha información. Voy a hacer más videos de esto. Pero les voy a leer ahorita. Qué es lo que dice aquí. Se lo voy a poner en la pantalla para que a veces lo puedan tomar una imagen ahí. Y disculpen por el ruido que tengo un vecino que está tocando mucha música. Muy. Volumen muy alto. Ok. A ver si no le salen al revés las letras. Dice aquí. Y aquí está hablando de personas que hablan mucho en la iglesia. Porque este libro es de cómo controlar a las personas en la secta. Y dice así. Y si está ahí, ¿tú? ¿Verdad, hermana? Sí, aquí estoy, hermano. Ok. Le voy a leer aquí cómo es que ellos, los ministros, hablan de las personas. Dice otros con malos sentimientos se enseñan haciendo público y difundiendo el error. Si es que hay uno, si es que existe, dice calumniando a los cuatro vientos sin tener en cuenta el mal que hacen a la iglesia, al cuerpo ministerial y poniendo en tela del juicio de la administración divina. Y luego dice esto, mira, aunque los errores de alguien, incluso de un ministro, se puedan probar, no hay derecho a divulgarlos, pues se peca contra el señor. ¿Se entendió, hermano, lo que acabo de leer? Sí, hermano. Lo voy a leer una vez más. Ajá. Fíjate esto. Fíjate. A estas personas con malos sentimientos se enseñan haciendo público y difundiendo el error, si es que existe, calumniando a los cuatro vientos sin tener en cuenta el mal que hacen a la iglesia, al cuerpo ministerial. O sea, las personas que hablan, si las personas de la secta de la luz del mundo ven algo y hablan, están haciendo daño a la iglesia, es lo que están diciendo. Y luego, fíjate lo que es lo que dice, aunque los errores de alguien, incluso de un ministro, se puedan probar, no hay derecho a divulgarlos, pues se peca contra el señor. ¿Estás escuchando lo que está diciendo? Que si tú ves a un ministro o a un líder de esta secta haciendo algo mal, por ejemplo, como lo que acaba de describir Samuel Joaquín, teniendo relaciones sexuales con jóvenes. Si tú lo reportas a la policía, ellos te dicen que es un pecado contra Dios. What in the world? Esto es una bomba. Esto es prueba que están en una secta. Te están diciendo que si reportas un crimen, algo que le están haciendo a un joven o lo que sea a la policía, es un pecado contra Dios. ¿Cómo puede ser? Es un pecado contra Dios. That's stupid. Los están mintiendo. Entiendo este libro, les están enseñando a los ministros, la secta, cómo es que deben de pensar y manipular. Este libro es pura manipulación de ustedes también. Es un handbook. ¿Cómo tratarlos a ustedes? ¿Cómo robarles? ¿Cómo tratarlos? Ahí está todo. Miren, ahí lo pueden ver. Dice, aunque los errores de alguien, incluyendo... No lo puedo leer al revés, porque las letras se ven al revés. ¿Usted ve las letras correctas, hermana? Sí, pero no, no se alcanza a ver, hermano. Está muy chiquita la letra. ¿Y ahora? Un poquito. Aunque yo sé que está en teléfono, pero después la van a ver después ustedes. Aquí, cuando las veo yo, parecen letras chicas, porque se ven al revés. Pero ustedes lo pueden localizar este libro, nuevamente. La resiliencia de la fe. ¿Ok? Ok.